Mi nombre es Edison Fonlipke, tengo 32 años y vengo de la ciudad de Amato. Soy músico, tengo un grupo musical, tengo un home studio en mi casa, entonces me dedico 100%, estoy rodeado de música siempre. Vivo de la música 12 años exactamente, yo vine acá a Quito a vivir a los 20 años, aquí tuve la oportunidad, se podría decir, de abrirme un poco más de cancha en los escenarios con algunas agrupaciones de aquí de Quito. Fui cogiendo experiencia bastante, se ha madurado musicalmente también. Creo que han sido las ganas, la responsabilidad, la dedicación también, la disciplina para hacer esta carrera como trabajo, que es bastante difícil. Se podría decir que soy una persona común y corriente con un trabajo excelente.